Sí, te lo dije corazón, y yo volví siempre en su amor Te lo dije corazón, y también con tu otro amor Por favor no en ti se amará, y en el llanto volverá Ya verás corazón, ya verás las vidas Maldito por eso, ya dejas de llorar, ya no siguen sufriendo Maldito por eso, seguro en este amor, la tristeza no lo ve que se limpió mi infierno Maldito por eso, ya dejas de llorar, ya no siguen sufriendo Maldito por eso, seguro en este amor, la tristeza no lo ve que se limpió mi infierno Maldito por eso, ya dejas de llorar, ya no siguen sufriendo Sí, te lo dije corazón, y también con tu otro amor Por favor no en ti se amará, y en el llanto volverá Ya verás corazón, ya verás las vidas Maldito por eso, ya dejas de llorar, ya no siguen sufriendo Maldito por eso, seguro en este amor, la tristeza no lo ve que se limpió mi infierno Maldito por eso, ya dejas de llorar, ya no siguen sufriendo Maldito por eso, seguro en este amor, la tristeza no lo ve que se limpió mi infierno Maldito por eso, ya no seguramente no siguen fif intimidated Y eso lo ve que se 120% y salgo Y eso lo ve que se limpió mi infierno Y eso lo ve que sustituye mi infierno Maldito por eso, mira mí suerte Y eso lo ve que se limpió mi infierno Y eso ha vuelto, así ha vuelto, así ha vuelto La palma tomado, abajo, 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 arriba, 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 arriba. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Difirina! ¡Uy! ¡Difirina! 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 ¡Yo te quería! ¡Difirina! ¡Me dejaste a ti! Aquella noche yo te amé y tendré mi corazón, aquella noche cuando amamos tú y yo. ¡Difirina! ¡Yo te quería! ¡Difirina! ¡Me dejaste a ti! Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, tú igual yo te sigo amando. ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! Gracias.